¡Ah, sí, qué grandioso! ¡Bellísima! 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 Me parece muy triste, que es un día que me parece muy bien. ¿A qué hora que te niego ayer? Gracias por ver el video. Con quien te ha un mensaje. ¿Los asuntos en tu área? Yo a mi clase, me ha nacido, porque los asuntos de mi clase, me han nacido que te representan a mi? ¿Cómo se ha nacido, 12 años? En 12 años, me convertimos y empujamos y he llegado. Tu me ha estadoниц intitulado de Jack? ¿Como? No es que me ha nacido en San Luis de San Luis de San Luis de San Luis de San Luis. Él es unro a los de San Luis de San Luis de San Luis de San Luis. ¿Cómo se ha nacido? No, 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 no. No, 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 no. Ustedes pueden… ¿No puede? ¿De acuerdo con el salado? ¿Dónde le pido? ¿Cómo hacer chymchi? Chymchi de no. Cómo hacer chymchi. ¿ustedes que se dan cómo pueden hacer este país? ¡Eso me llamo a todo el país! ¡Pues como el gobierno de todos los españoles! ¡Eso es! ¿Alね, yo me llamo de aеди a pedir a pedir a pedir a pedir? ¡Adiós! ¡Eso es verdad que el mundo es mejorado! ¡No, diré en los españoles! ¿Por qué? ¡Mierda! ¡No, no! No, 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 no. Este es un glamour. No, no no. Esta es un glamour, justamente la plataforma de video. Ahora, me estábamos acá directamente. Esta es una estómica. ¿Qué es esto? Deerse que este. Puedes tocar. ¿Puedes tocar? ¡Puedes tocar un poco! ¿Drive no, tukever? Puedes dejarla. Mi dirijo que todo lo pensó. De donde te descaro, te deseo de descarar. Sería de diferente, yo no quiero de nada. No, 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 no. ¿Te crees? Hoy estoy en una serie de cosas más fáciles. se ha escrito el cálculo. Se ha escrito el vídeo, se ha escrito el vídeo. Por eso, si te hace hablar, se puede hacerlo. El vídeo es creativo. ¿Cómo se ha hecho? Después de escuchar el vídeo. Si, no lo dice. A la misma forma. La primera vez, se ha hecho un placer. Me lo ha hecho un placer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Doro Chommeradov ¿Por qué el año? Quiero decirme, El Doro Chommeradov ¿Estas esta espantando?" Mejor de ellos. ¡Cantando la escak redentradora! ¿Esta es un personaje de mi padre? ¡Esta es mi padre! ¿Esta es un personaje de mi padre? ¿Esta es? Mi padre. Bajo y Edmilson. ¿Puedo? ¿Esto es lo que dice? Edmilson y El Doro Chommeradov El equipo de Revaldo es un juego. Ya sabes que los niños se van a ver en el juego. Es un juego muy bien. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Yo creo que la gente más le ha pasado en el mundo. ¿Por qué me parece que la gente más le ha pasado? Pero la gente se sabe que no le ha pasado a la vida. La primera persona es que Revaldo es un juego muy bien. Pero no le ha pasado a la futbolista. Pero no le ha pasado a la futbolista. Me dice que el equipo de Revaldo no le ha pasado. ¿Qué pregunta ha sido el rey de la fútbol? Quien es lo que me hable cada vez en la de los habitantes. ¿Qué pregunta es el rey de la fútbol? ¿Dónde estás? ¿Y si te muestras echas? Sí. ¿Cómo digamos? ¿Dónde está el cancer? ¿Dónde está el cancer? ¿Dónde está el cancer? ¿Dónde está el cancer? No, el cancer se puede que se ha un mes de una semana. No, el hospital se puede que se我也 pueda dar. ¿Dónde está el cancer? Sí, el cancer se puede. El cancer se puede que se pase, cuando sont las personas se pesan. Ah, sí, eso es que yo soy el panel. ¿Dónde hablas? Usa que no sean desnudos. Más un borde de finalmente. Sí, sí, básicamente, se puede ver nosotros. Nosotros hablo de Adil. Ahora, ya no. ¿Dónde hablo? La mayoría de los dos lejos de la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es la idea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que cuál es la política? Los camposramas son los bíblicos. Los camposramas suficientes. Los camposramas son los cúsi. Si, los campos de los campos femeninos son los campos flacos con los campos, los campos de los campos. Los camposes. Los campos en el campos del títulos. Se hacen falta falta de campo. debugando, y aportamos los ligeros, эн해ros, así eso es algo deோ, etc, independientemente, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!